¿Qué hacer en estos días de contención sanitaria? ¿Cómo estás? Yo soy Mike, Arián, terapeuta holístico. Y en este video quiero mostrarte 6 iniciativas, 6 acciones concretas que puedes realizar desde casa para aprovechar el tiempo en estos momentos de contención sanitaria. Número 1. Agradece. Empieza a agradecer por lo que tienes. Empieza a agradecer por tu salud, por tu casa, por los servicios que recibes en casa, por el trabajo, por los seres queridos. Empieza a agradecer, ya que la energía de la gratitud supera y va muy por encima de la energía del miedo o del pánico o de toda esta masa colectiva donde todos estamos friqueados por las noticias que hemos estado viendo últimamente. Empieza a conectarte en principio con la energía de la gratitud para que veas primeramente lo afortunado que eres y lo abundante que ya eres. Número 2. Conecta contigo mismo a través de la meditación. Hay cientos de miles de meditaciones en YouTube, meditaciones guiadas, cursos sobre meditación. ¿Para qué? Porque este tema que nos habla de quedarte en casa, de no tener que salir más que lo necesario, es justamente para eso, para revisar cómo se encuentra el estado interno de nuestra propia casa. Tu casa es tu cuerpo, tu casa es tu mente, tu casa son tus emociones, tú eres tu casa. Entonces, en este tiempo, medita, practica meditar, practica conectarte contigo, tu propia respiración, estar en paz con tus emociones, estar en paz con tus sentimientos, estar en paz con tu salud que es tu propia casa. Número 3. Empieza a ser pendientes de tu hogar, específicamente de tu casa, las cuatro paredes que te cuidan. Cambiar el foco, engrasar las bisagras de las puertas, hacer la limpieza, sacar todo aquello que ya no ocupas, hacer limpieza de los clósetes. Es decir, todos aquellos pendientes que luego postergas porque no te da tiempo, porque tienes que ir a trabajar, empieza a hacer una lista de ellos y revisa todas aquellas cosas que le estén fallando a tu casa y que ameriten su atención. Una lección que yo he aprendido justamente en temas de abundancia es que los pequeños pendientes son los que después te consumen. Entonces, en esa revisión de tu hogar, de las puertitas que hagan falta, la pintura que no has atendido por falta de tiempo, después se pueden convertir en una gran fuga de dinero. Entonces, aprovecha este tiempo, observa tu casa, observa qué es lo que le hace falta, lo que tengas que sacar, lo que tengas que depurar, lo que tengas que atornillar para que aproveches el tiempo. Número 4. Autoeducación. Hay cientos de miles de contenidos en internet. Muchos de ellos están muy accesibles en las plataformas como Udemy, como Creana, como Domestika y otros tantos más gratuitos en YouTube. Todos aquellos referentes a los temas que te ayuden a sentirte bien, a hacer desarrollo personal, a conocerte más, a aquella habilidad que quieres aprender y que no te has dado el tiempo de hacerlo. Por ejemplo, educación financiera, por ejemplo. Date la oportunidad en estos días que vas a estar más tiempo en casa para la autoeducación. Cosas que fomenten y que sumen a tu acervo mental, a tu acervo cultural. De esta manera estarás saliendo mucho más nutrido de esta contención sanitaria. Número 5. Consume local. Si requieres estrictamente salir de casa, yo te sugiero que no lo hagas tan lejos. Consume local. Ve a la farmacia cercana, a la tienda de abarrotes, a los negocios y locales que estén cerca de tu hogar. Y no solamente te estarás ayudando a ti por no tener que desplazarte tanto, no gastar gasolina, por supuesto, o llegar a las conglomeraciones de las grandes plazas o supermercados, sino que también estarás ayudando a potenciar la economía de estos pequeños negocios que viven justamente de trabajar en la colonia. Ve a la cremería, a la tienda de abarrotes, la recaudería de verduras. Es decir, trata de fomentar el comercio local y solamente sal las veces que sean necesarias. Y número 6. La última pauta, y yo creo que es la más importante. Aprovecha el tiempo para sanar. Revisa tus emociones, revisa tu espíritu, revisa tu mente. Muchos terapeutas trabajamos en línea. Tenemos la gran facilidad de poder hacer terapias a través de este medio. Tan solo hasta hace unas horas tuve un taller de meditación donde tuve gente de Iowa, de Chicago, de Tijuana y de Ciudad de México. Ayer atendí a una chica de España, antieruna de Guadalajara. Es decir, la distancia no es pretexto para no sanarse. Entonces yo te invito a que te des la oportunidad de aprovechar. Caray, si ya tengo ese tema, si siento que por ahí estoy fallando en algo y no lo he podido revisar, que lo hagas en este momento. Y no te tengas que trasladar al consultorio de tu terapeuta, de tu psicólogo, para que puedas resolver ese problema. Investiga quiénes trabajan online o quiénes ofrecemos ese servicio para que lo puedas hacer de esta manera. Si te interesa conocer alguno de los cursos que estoy impartiendo de manera online o si quieres empezar a sanar tu percepción del conflicto, te invito a que visites mi página www.mikearian.com para que juntos podamos llegar a la coherencia y al cambio de percepción. Te mando un fuerte abrazo. Aprovecha estos días.